El Sevilla es imposible que no coge a Mariano dentro del área. Remate de Mariano con la pierna derecha. Se acaba sacando de este game, aunque yo creo que estaba fuera. 98% todas las veces, ya vale. Ahí está con la pelota Rodrigo, marchándose de todo, mete el pase de tacón. Lo intentaba Vinicius y atrapó la pelota. Gracias. Se asoma por la derecha el Girona para colgar el centro hacia el segundo palo. Dodica, el primer toque, acción de tiralíneas. Abajo, va, va, da, Gili. Evitando el 0-2, la golpeó de Sabiño, corre. La pelota, Vivian, consiste para el lado derecho, para... Vivian y William, al centro, pierna izquierda. La paro, Cerquedera, remate de Villalibre. Se enfada contra el... Ahí aquí va la pelota de Bebea, el primer palo, se pasea por el área, el golpeo, la parada de Luis Manzibiano. O reaccionar a un tiro tan cercano, pues no tienes margen. Y aquí lo hace muy bien, ¿no? Cuando le llega, pues hace lo suficientemente grande. Decida, le dobla, toda velocidad, Juan Miranda, aguanta a Jose, puede romper, puede esquivar, puede pegar, sigue el dilema. Ayose, Herrera, Herrera evitando que Ayose Pérez vuelva a planear como lo hizo en Mestalla. El máximo artillero del equipo. De allá va a la carga, el balón filtrado, buenísimo, ya en el interior del área, el remate que paraba. Paradone quiso finalizar, quizás, una opción viable. Era la cesión hacia un Julio Suérez. Va a colgar Isco, el remate, a portería lo acaba, palmeando. Álvaro Valles para enviar la pelota por encima del travesaño. Golpeo de Isco es perfecto, una zona excepcional. De repente aparece por cualquier sitio al campo, menos por la banda de ellos. Que bueno, aparece Iván Martín, y voló, voló y voló Dimi. Voló y voló el muro de Kumanovo para despedir ese latigazo de Iván Martín. Qué bonita la jugada en esa dupla, en ese pareado del Tirona. Sigue Francantía, se va a meter dentro del área, busca el centro. ¡Paradón! De la victoria. Al remate de José López. La pelota ha jugado sobre Bilitao. Desde ahí se animó y sacó un zapatazo que complicó la vida del Edesma. Achica balones como puede el equipo de Pelegrinos. Lucas Madrid por delante de Rodrigo, pero en combinación de Francantía. Estaba Madrid a córner de aviso. Ya hemos visto muchas cosas de Madrid a lo largo de la larga, adelantada y exitosa carrera del Croata. Pero entrada y plancha por Meli. Fernando Cuantru. Uy, ojo, ahí el lío Rubén Peña. Es la que hay de Martín. Recorta Sergio Herrera. ¡Sergio Herrera! ¡Sergio Herrera para impedir la remontada en esa concesión, en ese pase de Rubén Peña! Y perdonamos que también. Kiko, Kiko Pizarre. Al apoya el segundo para Araújo. ¡Berenker, Valle! Valle a pie ha sacado Álvaro Valles en la línea. Cuando San Mamet estaba ya calentando la garganta para cantar gol, para gritarlo bien fuerte. Arriba que lo hace, punto de penalti. Se elevó para donde Iñaki Peña. Barba que no llega al segundo remate. Saque de puesta. La ha tenido el Almería para el tercero. Iñaki Peña acaba de hacer el quiste del perdón con una buena intervención. Se aleja de la pelota arriba. Le pega Memphis. Al paro. Paro la pelota Iñaki Peña contra el larnero. Su toque. Todo el Barça se va a festejar con Iñaki Peña porque acaba de evitar el tanto del empate. El guardameta del FC Barcelona. Algo tiene preparado Sasuna. Viene buscando a Catena segundo palo. ¡Ves! ¡Álvaro Valle! ¡Álvaro Valle! ¿A ver? A ver si entra o no. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí va! Pues... ¡Ahí va! Se mete en el área. Se cierra bien ahora Robert Mavarro. Balón para Militao. La manopla de Conant. Que parecía que no llegaba, pero llegó. Lebo es explicado el que se eleva, pero... ¡Ojo que se va Dardé! Dardé está solo. ¡Dardé! ¡Al palo! ¡Al palo Sergi Dardé! No me lo puedo creer. La que ha tenido Dardé. La que ha tenido Sergi Dardé. Pues podría ser Javi Galán. El tiro se enluce. ¡Marsimiano! ¡Dos veces! Con esa parada con las piernas tras el disparo de Geraldo Becker. La ha salvado en primera instancia y también en segunda. ¡Porterazo! ¡Marsimiano! Geraldo Becker está flipando. No se lo cree. Yo tampoco, porque ahí viene la primera lateralizando. Pablo Barrios. La entrega del de Moratagán para Griezmann. Corta por dentro. Aquí viene, que viene Lino. El primero Lino. ¡Qué pie! ¡Qué pie! ¡Qué pie ha sacado Philly Jorgen Sene! Estuvo cocinando a poco lento el primero al Atlético de Madrid. Hasta que decidió meterle la cuchara del todo. Morata, Morata, Morata. No para Ruiz Silva, Morata. ¡Ruiz Silva otra vez! A ver, a ver, Morata, Morata, Morata. ¡Ruiz Silva! ¡Otra vez Ruiz Silva! ¡Otra vez Ruiz Silva! ¡Otra vez Ruiz Silva! ¡En el Metropolitano! ¡Hasta por cuatro veces acaba de aparecer Ruiz Silva! Balón para Fornals. ¡Qué bueno! ¡Sigue Fornals! ¡Miranta! ¡Oh! La salvada de Sivera sobre la línea en la oportunidad más clara del partido. ¡Corre! ¡Oh! ¡Fantástico Isaac Romero! ¡Qué buena! ¡El balón para el Nesini! ¡Y el paradón de Dimitrescu! ¡Valiente! ¡Con ese remate terrorífico de él! El que pita falta la atención, que se va a quedar prácticamente solo José Lo para el tercero. José Lo, José Lo la va a regalar. Vinicio recorta. ¡Ay, qué error grave de Vinicio por Sobrado! Permítanme la expresión, que creo que es lo que ha pasado. Ha visto tirado a Soria después de la maniobra, que era un detalle de calidad tremenda, pero cuando ha querido hacer un gol para que diera la vuelta. También Javi Guerra, ya va Pepe Lu. ¡Uy, qué mano! ¡Uy, qué mano! ¡Uy, qué mano el Jorgensen! Para decirle a Pepe Lu, que lo siento mucho, pero hoy no será tu primer hand-trick en primera. El Celta puro infranqueable. Vamos a ver qué pasa con esta. El centro de Oscar Valentín, RDC. ¡Qué paradón de Visión de White enviando el balón a saque de esquina! Esta sí, después de tener la paciencia necesaria, quinta instarazos de Raúl de Tomás. Pelé de Rugby, el balón con poquito efecto. Segundo palo, Quique. La ha tenido Quique García. Salva Kiria, bajo palos, ¿no? Increíble. En dos ocasiones, además, tendremos oportunidad de volver a verla. ¡Qué oportunidad acaba de tener el Deportivo a la vez para empatar el partido! Frente y dos arriba, le gana la espalda. Acerca, aquí, donde la pone el segundo palo. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué salvajada de demente de Ruiz Silva para evitar el gol de la Unión Deportiva Almería! ¡Qué escándalo de Ruiz Silva! ¡Qué vayan a Sorlo! ¡Tiene vayan a Sorlo! ¡Tiene el segundo Sorlo! ¡Sorlo! 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 ¡Tobla! ¡Qué parada de Yano Black! ¡Qué mano saca en el Oreno! ¡En el momento antes de pegarle una bronca a su equipo tremenda! ¡Creyéndoselo! ¡Ojo al remate de Maxi Vavich! ¡Que ha acabado sacando el guardameta al Edelma y que podía haber sido el 2-0! ¡Más que meto en penaltia! ¡Cuál es la base que acabe de meter ahí con Togán Valdes! ¡Acelera para frenar, para dejársela! ¡Ojo Fermín! ¡Y cómo ha vencido Unai Simón el pie para salvar un gol que se cantaba en las gradas del Estadio Olympic Games One Punch! ¡Para dónde Unai Simón! ¡Y ahí aparece de nuevo la mela! ¡Espera Nesil! ¡Espera Luque Vavich! ¡Dónde la pone la mela Luque Vavich! ¡Oh! ¡Qué mano! ¡Qué mano de Ben Maximiano para evitar el golazo! ¿Por qué era un golazo? ¡Sí! ¡De todo de Luque Vavich! ¡Ahí estuvo el doblece de vela! ¡Con esa acrobacia fantástica! ¡Le mete en peine! ¡Controla bien Álvaro la baja! ¡Desper Gorosabel! ¡De vuelta para Álvaro la templa! ¡Segundo palo! ¡El remate de primeras! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué paradone! ¡Con la bota derecha de Antonio Cibera! ¡El remate de Quique Jugadón! ¡Del Rayo Vallecano que inició Álvaro García! ¡La segunda también! ¡Por si acaso la paró! ¡Y Girón al líder del campeonato! ¡Atención! ¡Se la regalan a Lewandowski! ¡Para don! ¡Extraordinario de Maximiano! ¡No porque llegue! ¡Qué es un milagro! ¡Es como aguanta con la mano derecha firme! ¡El disparo de Robert Lewandowski! ¡Cuándo la... ¡Que será definitivamente el alemán! ¡Golpea a Toni Kroos! ¡Palomitón de Dimitrescu para echar la corna de por fuera! ¡La barrera como barruzamos! ¡El disparo de Toni Kroos! ¡Se va al suelo Traoré! ¡El dentro! ¡Y la intervención maravillosa del Edesma! ¡Que acaba palmeando la pelota por encima del larguero! ¡Carun Vicente para meter ese balón! ¡Quique! ¡Qué manopla acaba de meter Dimitrescu! ¡Ese balón todavía la haciendo! ¡La manopla espectacular! ¡Y el balón al larguero con ese remate de Quique! ¡Le convendría a la barruzona un empate entre ambos para seguir siendo líder! ¡Ojo! ¡Qué mano de Jorgen! ¡Qué mano de Jorgen se! ¡No se lo puede creer! ¡Borja Mayoral! ¡Ha tocado Alcaraz, frontal del área! ¡Atención a Roger que recibe de Robert Navarro! ¡Va a buscar el disparo! ¡Buena! ¡No sé si va dentro o no! ¡Pero por si acaso Lunin se estiró muchísimo para mano cambiada a echar el balón al córner! ¡Atención a la pelota para Mendy! ¡Mendy que a mano en el centro la va a poner! ¡Aparece Bellican en zona de peligro! ¡Bellican que recorta! ¡Ha chacado con el pie! ¡Va a marrar Pili cuando ya se cantaba el gol en el banquillo del Real Madrid! ¡Ahí se va! ¡Atención el Betis con la frontal! ¡Betito balón! ¡Qué parada! ¡Acaba la Céter! ¡Espera Bocajarro! ¡Escandaloso valor! ¡Gol! ¡En punta! ¡Pues vamos a ver qué tiene planteado su técnico! ¡El disparo! ¡Qué parada! ¡Salvador! ¡Álvaro Valles! ¡La cigazo! ¡De Fran Beltrón! ¡No la levanta David Iñaki! ¡Balón dentro de la área! ¡Aparece Sante! ¡Se mide bien! ¡Se la pone atrás en el golpeo! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Yano Blanc la tuvo! ¡Gol! ¡Caúruceta la tuvo al Atlético! ¡La primera del partido! ¡Para que tenga que aparecer! ¡Yano Blanc para que saque una mano! ¡Tenquiz abajo! ¡El arriquero del Atlético de Madrid! ¡Y acaba jugando con Óscar de Marcos! ¡Dándole tiempo a tomar posiciones de área! ¡Gol! ¡Tenqu! ¡Qué mano! ¡Qué mano de Réko! ¡Echa un testarazo! ¡Extraordinario de gol! ¡Caúruceta era el tercero del Atlético! ¡Inició la mano durísima! ¡Un favor a la Unión Deportiva Las Palmas! ¡Se la juega el 9! ¡Sigue Sartre! ¡La corona le pega, le pega, le pega! ¡Loyodín! ¡Es al larguero! ¡Al larguero! ¡El sol hoyo dice el vuelo de Ale Ramiro! ¡Es una cosa bárbara! ¡El golpeo de primera del 12 del parisino! ¡Bona nuevamente para el centro! ¡Le queda Cuña! ¡La pone pierna izquierda! ¡Banó al punto en penalti! ¡Qué remate extraordinario de Sergio Ramos! ¡Y qué gran, gran intervención de Kepa! ¿Para dónde Kepa? Ya entrados a Rodríguez. Han hecho los cinco cambios ya los doce. ¡Ojo! ¡Ha volado! ¡Va Mardashvili para evitar el empate a uno cuando mejor está el Valencia! La línea de fondo, la acompaña el usuario, la levanta el colombiano. ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano extraordinaria de Álvaro Valles para evitar el gol del club atlético! ¡Sasuna! ¡Frente a Juan Cruz! ¡La recepción de Bremen de Juan Cruz! ¡Terminó contra Orey! ¡Venía por Bremen! ¡Le pega, le pega, le pega! ¡Cubo! ¡HERRERA! 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 ¡Sí! ¡No le ha marcado ni el Espíritu Santo! ¡Así la saca de cubo! ¡Llega Miquel Merino! ¡HERRERA! 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 Gracias.